Yo no me corro. Quien se corrió fue su padre, después de haber saqueado mi país. Yo no necesito un sueldo presidencialista, un sueldo dorado, un sueldo vitalicio. Y vamos a bajar el sueldo de los congresistas y de los ministros a la mitad. La plata de la ONP, que no se quiere defender su demanda de ellos, está en el tribunal. Todo está en el tribunal. Entonces, ¿para qué queremos un tribunal? Que hay que desactivar la defensoría del pueblo. Hay medios de comunicación que dicen que es un partido de la patria. Más están preguntando qué pasa en otros países o qué pasa en otras personas. Les importa un globo de la patria. A este punto que es periodista, que es medio de comunicación que da un gato de la media. Todo lo que dicen los medios, aquellos medios que cuando más les pagas, mayor es su silencio. Hay muchas quejas por parte también de la Sunedo. Vamos a revisar y vamos a corregir el accionar de la Sunedo. Porque no puede dejar a muchos jóvenes en la calle. De que urge en el Perú un cambio estructural, como el cambio de esta constitución. Muerte civil para todos los corruptos. El pueblo no está eligiendo a Vladimir Serrón. El pueblo está eligiendo a Pedro Castillo. El señor Vladimir Serrón se encargará de su partido, del partido Perú Libre, en forma organizada, en forma estructurada. Bienvenido a la empresa minera, donde la población y donde la naturaleza lo permita. Vamos a interesar al país. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te he visto? ¿A dónde te has ido? ¿Ustedes creen que siendo terroristas va a venir a este pueblo escucharte? De que en un posible fraude electoral, cuando no se respete del pueblo, convocaremos al pueblo peruano inmediatamente. El Perú no se arregla cañonazo, el Perú no se arregla con multas con sanciones, el Perú se arregla con este herramienta, el ápiz de la cultura, de la dignidad, con el pueblo escribir la nueva constitución. Pero si estás tan apurada para debatir, le espero este sábado a la una de la tarde en la plaza de armas de Chota, para debatir los puntos que quieras. ¡Gracias!